Lo trajeron a Cavani, hay que aguantarlo, háganse responsables, es un jugador con jerarquía y más allá de que quizás no está en un bono, a todos les pasa, de que no, uy el fin de semana no pudiste convertir, te queda con eso, por eso existe, para que existe el posgol que es el, que se saca la mufa, a todos les ha pasado por muchos partidos, No, 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 es mala suerte, es falta de confianza, por eso si quieres sacar la mufa, en el momento que haga uno o dos golsitos, agárrate, porque vuelve Cavani. Pero el año que viene, en el 2024, Boca sin Copa Libertadores por hora, ¿a quién le va a servir que ha goles? ¿Contra Sarmiento? ¿Contra Platense? ¿Contra Tigre? ¿Para jugar que la Copa de la Liga? Bueno, igual, en ese paréntesis, en ese paréntesis que vos me decís, hoy lo quieren poner en el top a Erling Haaland como el mejor goleador de Europa y después, cuando tiene que jugar la semifinal de la Champions, desaparece. Y no veo a nadie discutiendo. Me parece un poco fuerte. Bueno, pero no veo a nadie discutiendo, a nadie diciendo, ah, no, pero Erling Haaland, Erling Haaland le hace goles simplemente al Chelsea, como hoy, Erling Haaland le hace goles al Chelsea, pero después cuando le tiene que hacer un gol, al Real Madrid se lo hace. Ahora, Cavani hoy salió lesionado, otra vez, como en la final de la Copa Libertadores, agarrándose el gemelo, jugó todo el partido con San Lorenzo, y ahora vuelve a salir, bueno, ahí, ahí se genera la mayor duda, ¿no? Porque sale lesionado contra Fluminense, no completa la final de la Copa Libertadores, y después juega a los 90 minutos con San Lorenzo. Y hoy vuelve a ser titular. Y hoy se va lesionado otra vez. ¿De qué lesión tenía Cavani? Cavani no puede salir por una sobrecarga, por una mínima molestia, menos una final de la Copa Libertadores. En una final de la Copa Libertadores, a vos, Cavani, con la trayectoria que tenés, te tienen que sacar con las dos piernas desgarradas. No podés jugar más por el 20-24. No, bueno, pero eso es ser ciego. Si vos sabés que no estás jugando bien, ¿por qué sos tan egoísta que te querés quedar hasta el final del partido? Todo el mundo aplaudió que Almirón saque a Edinson Cavani a Colobarco porque no estaba jugando bien. Y encima, si no se sentía bien futbolísticamente, si no se sentía con la confianza, que se vayas a enterar al banco de suplentes y que espere que otro haga lo que él no pudo hacer. Basta de ser tan egoísta de creer que, ay, yo soy Edinson Cavani y me voy a quedar igual a pesar de que estés jugando mal. No, vos sos Edinson Cavani, sabés que estás jugando mal y te vas. A mí no me importa si sos Cavani, si sos, no sé, Erling Haaland, si sos Lautaro Martínez o quien sea. Es el partido de su vida, sí, pero es más importante para la historia del club. El club está por arriba de un futbolista y si no se siente con confianza, se tiene que ir. Pero vos recién me decías que se tenía que ir. No, no, se tiene que ir de la titularidad, se tenía que salir del partido. Pero no podés volver a jugar cuatro días después de titular contra San Lorenzo. Eso ya es decisión del técnico, no sé qué habrá pasado. No, 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 es decisión del jugador también. ¿Qué tenía Cavani? Una molestia nada más. Por una sobrecarga salió de una final de Copa Libertadores. Él declaró que era el partido de su vida que cambiaba todas las copas. Igual eso no lo sintió, eso no lo sintió. Sacando la Copa Mérida con Uruguay por ganar la Copa Libertadores. Eso fue la casetera prendida, eso era un poquito de humo para la gente. Claro, porque hubiera quedado perfecto. La gente compró todo el humo de Cavani. Si no lo siente que no lo diga Cavani. Aparte eso es muy ADN Boca, porque al hincha de Boca le encanta. Eso le encanta que tanto los jugadores como los dirigentes hablen, 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 hablen. Tire un humo. Lo de Marco Rojo sentado observando, llorando, cantando. ¡Oh! Y le encanta al hincha de Boca. ¿Por qué hoy el hincha de Boca banca? Pará, ¿por qué el hincha de Boca hoy banca al Chelo Weigan? Perdón, a mí me encanta el Chelo Weigan. Lo queremos mucho, es un tipazo. Es un tipazo. Pero quizás no tiene un nivel para jugar en Boca. Pero el hincha lo sigue respaldando. Porque sigue mostrando eso. Capaz que está sentado observando y está cantando. La Copa Libertadores. Y claro, el hincha de Boca se vuelve loco. Eso es lo que tiene Boca. Que compra, que el dirigente salga y que le diga... ¿Y entonces qué pasó? ¿Entonces somos menos malos que los demás? Eso le gusta al hincha de Boca. Y sigue comprando y sigue adquiriendo en base a eso. En base a vender humo antes y que a veces te salga, a veces no. La lengüita de Benedetto, si hubiera salido bien... El hincha de River salía, cruzaba la esquina y estaba la lengüita. Digo, si vos compras eso, no te quejes después cuando no te salgan los resultados. Mirá, Alan Nahuel dice... Amigo, cuando traes un jugador casi jubilado, sabés los riesgos. No, pero no está. No es culpa de Cavani. No está. Chicos, por favor. Cuando lo trajeron a Cavani era... Pará. Pero cuando lo trajeron a Cavani, en el momento que se dio la noticia de que Cavani venía a Boca... Era un bombazo mundial. Era un bombazo mundial y estaban todos de acuerdo que era la mejor contratación del año. Se abrió la bombonera para presentar a Cavani. Entonces, no sé si era un jugador casi jubilado. No, no era. Que no estaba jugando bien en Valencia, es cierto. Ahora, quedó evidenciado también de que es muy difícil jugar en el fútbol argentino. Porque no se pudo adaptar nunca a Cavani. Y físicamente... Yo le quiero dar una pretemporada encima. Pero va de vuelta. Sí, sí, confío. Va de vuelta. ¿Para qué lo quieren a Cavani en 2024 si Boca no va a jugar la Copa Libertadores? No, pará. Ah, pero pará con el Graf. ¿Cómo va a traer un jugador roto? Y pero si el otro día tuvo que salir lesionado, hoy vuelve a salir lesionado. Pero roto está Roncaglia, Valen. Pensá lo que decís, Valen. ¿Cómo va a estar roto? Pero ¿cómo vas a comparar a Cavani con Roncaglia? Roncaglia sí era un jugador jubilado. Roncaglia sí fue un jugador jubilado. Pero claro, eso es un jugador jubilado. Roncaglia fue un favor de Román. Pero puede estar lesionado. Hay una diferencia de estar roto y estar lesionado. ¿Qué no se puede lesionar ahora? Si en una semana tenés que pedir el cambio dos veces, el otro día agarrándose los gemelos y hoy agarrando el cuadricep, y evidentemente está muy mal físicamente. Está roto. Si no puede completar dos partidos en una semana. Trajeron un supuesto Palermo y resultó ser Soldano, dicen por acá. Y básicamente sí. Bueno, igual llegó, y no lo voy a justificar, pero digo, llegó con la Copa Libertadores rodando con un equipo que no jugaba bien. A ver, no puede ser el salvador de este Boca. Todo Boca juega mal, no es que juega mal Cavani. Cavani se da vuelta y ve que Marcos Rojo, primero que Almirón, lo pone a Marcos Rojo a marcar a Hendrik ya al principio. Ve que es su técnico en la semifinal de Copa Libertadores. Tiene miedo a ganar. Pero si a Cavani no se le pide que juegue, a Cavani se le pide que hagan goles. Pero igual. Y a Cavani tuvo las oportunidades de hacer goles. A Cavani se le pide que cuando quede mano a mano en una final de Copa Libertadores en vez de pasarla para atrás, remate el arco. En eso estamos de acuerdo. Pero digo, está bien, si le vamos a exigir a Cavani, vamos a exigirla a todos. Porque los primeros partidos de Cavani mostró un ritmo diferente. Recuerdo los primeros partidos de Boca frente a Nacional. Eran horrorosos. Boca en Uruguay lo bailaron. El mejor de ese partido fue Valentini. Valentini fue el mejor. Digo, vamos a ser críticos con todos los jugadores de Boca. No vamos a recaer en Cavani que vino de afuera. Que, está bien, le tienen que dar un poco más de tiempo. Que tienen que hacer un mercado de fichaje. Que tienen que sacar a todos los muertos que siguen en el club. Pero ese Cavani lo trajeron para hacer goles y no los hizo. Tuvo las situaciones. No es que se las tuvo que generar él. Cavani tuvo las situaciones para hacer goles y no convirtió. Eso es lo que se le recrimina a Cavani. Que trajeron un jugador, un goleador supuestamente, el séptimo futbolista en actividad que más goles tiene en el mundo. Y que en Boca solamente le pudo hacer goles a Platense. A eso se le recrimina a Cavani. No, bueno, en Copa Libertadores también hizo. Está bien, hizo uno con Palmeiras. ¿Qué más? Abajo del arco, ¿no? Abajo del arco. ¿Apareció o no apareció? Un gole importantísimo. No, pero en la final de Copa Libertadores. Bueno, pero en la final de Copa Libertadores está bien. Esa se la van a reclamar todos los hinchas de Boca. Pero después convirtió cuando tuvo que convertir. Cerró mucho. Y Contagini en Copa Argentina, ¿cuántas cerró? Cerró muchísimas. Pero después cuando tuvo que ir a patear el penal, por lo menos lo hizo. Benedetto se derraba todos los goles mano a mano. Pero encima después, cuando iba a la tanda de penales, después en la tanda de penales también lo erraba, digo. Le tiraron muy fuerte los pases, me dicen ahí. Pero digo, en la salvedad hay que darle un poco más de tiempo. Merentiel apenas llegó, tampoco que era el Merentiel de ahora. En Boca no hay tiempo. ¿Pero por qué le dieron tiempo a Merentiel? En Boca no hay tiempo. ¿Merentiel llegó en el mismo momento que Cavani? No. ¿Y jugaba de la misma manera que juega ahora? ¿Era titular indiscutido? Peleaba mano a mano con Benedetto. Con Benedetto en el peor momento peleaba mano a mano. ¿Pero cómo le vas a tener que dar tiempo a Cavani, un tipo que viene de jugar en el Paris Saint-Germain, que viene de jugar en la Liga de España? Cavani se tiene que poner la camiseta de Boca y Cavani tiene que rendir. No necesita tiempo de actuación. A Cavani le pesó la camiseta de Boca. El Cavani que trajo Boca no es ni el del Paris Saint-Germain, ni el de Napoli, ni el de Manchester United. Es el Cavani que jugaba en Valencia, que peleó el descenso con Valencia. ¿Pero vos le estás pidiendo a Cavani? Eso fue, para mí la gran falla de Boca es no haber investigado del todo lo que estaban trayendo. Para mí le tienen que dar un poco más de tiempo, acompañarlo de la mejor manera. Digo, si lo siguen sosteniendo... ¿Pero qué tiene la mejor Copa Sudamericana? Lo siguen sosteniendo a Paul Fernández. Le dan la cinta de capitán a Paul Fernández. Mirá si no vas a aguantar a Edinson Cavani. Te lo pido, por favor. ¿Cómo no lo vas a aguantar? Porque vos le estás pidiendo a Edinson Cavani que sea Messi en el Inter Miami, que tiene a todos los burros al lado y tiene que hacer todo para que gane una Leeds Cup, que pueda pasar a los play-offs y después lo tiene. Le tiene que ser la pelota a campana que la tira a cualquier lado. Pará, Edinson Cavani no es Messi. Si vos querías que sea Messi, compraste al jugador equivocado. Pero si Cavani no tiene que jugar, Cavani tiene que hacer goles. Boca podría haber jugado con Inter. Boca podría haber jugado con Inter. Si ganaba la Libertadores, va a jugar Fluminense con Inter contra Messi. Boca por 90 minutos pasó de jugar 25 torneos diferentes a quizás jugar dos. Copa Argentina y Copa de la Liga. Más de 300 votos sobre la gestión de Riquelme y sigue ganando mala gestión. Román, más del 30% de nuestros votantes dicen que la gestión de Román es mala. Yo te digo, las elecciones van a estar más peleadas de lo que uno cree. Sobre todo porque la gente de Boca, si del otro lado está Mauricio Macri, la gente de Boca recuerda a Macri como presidente y la era más dorada de Boca fue con él.